El botón ese… Uf… Ya sé cómo cogerlo, Nexus, yo sé cómo cogerlo. Perdón, 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 perdón. Fallo yo, fallo yo. Fallo humano, fallo humano. Nexus, sé cómo coger el botón. Joder, macho, laxus… Pero es que el verde está empanado. Sí, pero… Pero espera un poco. No, porque empezar hay que andar. ¡P'alante! Hostia, me estoy calentando, eh. Nefa, ¿por qué, Nefa, por qué? Hostia ya. ¿Por qué, Nefa, por qué, Nefa? Perdón, me estaban hablando aquí, perdón. ¡Cállate la boca ya! Fallo humano, fallo humano. ¡Ay, qué mal, fallo humano! Joder… Fallo humano, no pasa nada, verde, no pasa nada. Esto es completamente retrasado, te lo juro, tío. Mira… ¡Qué calentada, te lo juro, boas, chaval, boas, chaval! No se caliente más, relájese, ¿eh? Que te calles, que te cae, que luego hablas de inteligencia, chaval. Si acaso que me he muerto yo, pedazo de retrasado mental. Me has fallado en todas las 40 veces, paquete de mierda. Estúpido de mierda, ¿tras de retrasado ciego o qué? Eres de un paque, ya sabes chupar pinga solo. Retrasado de mierda. Parada más vales, colega. Y para hacer cuantos recortes, parada más vales, colega. Eres más malo que arrancao, chaval. No he fallado ni una sola vez y habla el retrasado este de mierda. Es que eres muy malo, chaval. ¡Fumas porros de mierda! Hostia, por lo menos lo hago mejor que tú, colega. Mejor, mejor el que mononeuronal de mierda. Ey, pero esto es pingopal, tranquilos. Es un normal de mierda. Camine, retrasado, Camine y cállese. No había escuchado tanta mierda a la vez. Más hombo que el copo en el tío. ¡Perdón, colega! Es que habla almeja suelta mierda. Por eso no había escuchado tanta mierda a la vez. ¡Cállate la boca y aprende! ¡Cállate, cállate, cállate! Sí, 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 siga fumando. Es normal, chaval, ya. Siga, siga fumando. Con tontería. Te caes el más inteligente y es el más malo que te llevas fallando. Siga, siga fumando, siga fumando, ya cállese. Lexus, espérate, espérate. ¡Ah, no! ¡Que uno caiga por abajo! Yo salto abajo, yo salto abajo. Eh… Tiene que saltar. Dios mío, loco. ¡Venga! Saltar los tres de adelante. Ay, 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 ay. A ver, Lexus, salta ya. Vale, ahora salta abajo. Ahí está. Venga, va. Ay, 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 ay. ¡No! ¡Pero me tiró pa atrás! ¡Me tiró pa atrás! Lexus, lo viste, ¿no? Viste que me tiró pa atrás, ¿no? No, no. ¡Sí! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Fallumaro, fallumaro, fallumaro! Tío, es que se me olvida al principio. Joder, chaval. Voy a saltar yo mejor, ¿vale? Sí, sí, claro. ¡Joder, amigo! ¡Fallumaro, fallumaro! Me estáis trolleando, me estáis tocando los cojones de verdad. ¡Qué pedazo de subnormal este! Míralo. Otra vez, tío. ¿Qué pasa, colega? Me voy a salir, ¿eh? Me voy a salir, ¿eh? ¡De los paquetes que sois, tío! ¿Pero qué pasa, colega? ¡Fallumaro, fallumaro! ¡Fallumaro, fallumaro! ¡Fallumaro, fallumaro! ¡Fallumaro, fallumaro! ¡No, no, 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 no! ¡Que no juegue más! ¡A esta mierda juego, colega! ¡Paso! Hasta Ronco me he quedado, colega, con el chupapingas y el televisor. ¡Cállese, cállese! ¡Cállese, cállese! ¡Venga, démosle, ya, pasemos! ¡Por favor! Venga, que fácil, bro, que no es muy difícil esta. O sea, el ser humano evoluciona el ser humano, no involuciona. Copernico, ¿eres gilipollas? ¡Pregunto! ¡Tres veces! ¡Tres veces las dos y qué es, arrasado! ¡Coño, ya, tío!